Y vengo a invitarlos a proyectos inicial de año, donde encontrará lo mejor en muebles de melamina de alta gama, como reposteros empotrados, clóset, walking closet, centros de TV, roperos, cómodas modernas, veladores, escritorios, libreros funcionales y muebles de baño. Usted lo imagina y nosotros lo diseñamos a medida y colores de su preferencia. Todos nuestros trabajos son profesionales y usamos materiales de buena calidad, con accesorios de primera y alta duración. Atendemos a Lima Metropolitana y a provincias. Pida sus catálogos y cotice sin compromiso a nuestros canales virtuales de WhatsApp 948-846-297.